Hola como están players, bienvenidos a un nuevo vídeo de Free Fire y en esta ocasión pues estoy viendo aquí una ofertilla Hoy vamos a hacer unos giros, vamos a ver si conseguimos alguna que otra cosilla, vamos a ver si podemos conseguir también a las skins ahí la más buena de la incubadora Ojalá que sí, ojalá que sí, así de manera gratis, pero acá estoy viendo algo que me está tentando a gastar Mira, tenemos giro de verano, oportunidad al triple con el giro especial y tenemos ahí una skin nueva, una que otra, un emote, una tabla, etc. Y podemos ganar también 999 diamantes, vamos a ver la gira ya, vamos a ver cómo anda la suerte Ok, como puedes ver aquí está la skin y ahí está en portada grande en el lado izquierdo, izquierdo, se me leen con la traba Ok, y a ver, si tiramos un giro especial, la tasa de premio mayor es el 300%, cuesta 49 diamantes, ahí tengo 1415 diamantes Ok, un giro vale 19 y 10 giros valen 169, le voy a dar al giro especial, ojalá y salga algo bueno, por favor, venga Usar 49 para comprar un giro especial, no recordármelo de nuevo, por favor, o sea, hello, hello Free Fire, ok Ese es tu giro especial, joder Gracias, gracias, Garena, ese giro especial increíble Un giro especial más y después le voy a dar un giro, si no conseguimos nada, pues nos vamos, ¿no? Porque solamente era para probar, player, era para probar, nada más, venga Un girito especial más ¡Ay! Estuvo cerca, estuvo muy cerca y le vamos a dar un girito normal porque nos vamos a quedar con 1200 ahí Joder, ok Me pica la mano, player, eso es lo malo de esto, es que pica la mano Una más, una más, el último Ok, ok, me salgo ya de aquí, me salgo de aquí porque esto es tentación para mí, es tentación Puede ser que haga un vídeo después abriendo más, pero no sé, no sé, no sé, es que me pica la mano Aquí está la incubadora, están muy pintudas las skins, las estuve viendo Cambio de jersey No sé qué es esto, vamos a darle acá Cerrar Listo, acá tenemos todo lo que se nos abre cada día, los giros gratis, etc, etc, etc Ok, 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 bien, ahora vamos a lo más importante, los siguientes giros Acá tenemos el de elemental, obviamente no voy a gastar nada aquí porque no me interesa lo que está acá Vamos a darle a la incubadora, que es lo importante ¡Wow! Brutal esa intro, brutal, mira esas skins, obviamente esta es la más cara, obviamente Tengo ahí dos de los pergaminos, tengo cuatro piedras, cuatro piedras evolutivas, eso se llama Y tengo 20 giros, en este momento lo que me puedo comprar es la primera skin, que es esta de acá Sí, esa está de acá, señor neón Está pintuda, para que incluso me gusta más, creo que la segunda, la segunda está aquí Esa me la puedo comprar ya La segunda me faltaría solamente una piedra evolutiva Pero sinceramente me gusta más esta que esta Esta también está pintuda, o sea, todas están pintudas, Blayer Pero esta me gusta mucho más, mucho más que la otra, por el detalle de los ojos Estos son dólares, no me gusta Pero el de acá, señor magma Este está que revienta, Blayer, está muy pintudo Creo que me gusta más el primero, pero bueno, acá este tiene más efectitos, ¿no? Así que vamos a girar, vamos a girar, vamos a ver si hay suerte Vamos a ver si hay suerte, así que venga, primero cinco Ok 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 Que desgracia Que desgracia otra vez Venga Pero quédate ahí, la concha What the fuck What the fuck Qué desgracia Joder Creo que no debería gastar, porque, o sea, si quiero el primero, pues ya lo tengo, ¿no? Para qué gastar más Ojalá y salga piedras evolutivas y no el pergamino Ojalá, ojalá venga cinco más Antes había cosas más interesantes O sea, había mochilas, tablas y toda la mierda que te regalaba Garena Y ahora, pues, está muy malo Ahora te regala huevadas Joder Ninguna piedra evolutiva Cinco más los cinco últimos Se me acabaron los tickets Ah, claro, ahí avanzas, ¿no? Ok No Qué horrible, qué horrible, qué horrible Muy bien, creo que no nos vamos a caer con las ganas Nos quedamos, me lo he dicho, con las ganas Mira, esto no lo puedo comprar, porque me faltaría piedra evolutiva Sí, me faltaría una piedra evolutiva Después todo lo demás lo tengo Pero, como no me gusta, prefiero este, porque este está más pintudo Vamos a comprarlo Son tres piedras evolutivas Y un pergamino Cambiar Vamos, cambia Ah, el de la mujer tenemos que verlo también Ahí es el de la mujer Está pintudo también el de la mujer Para qué Está muy bonito Está muy bonito Uh, sí, el de la mujer está más hermoso el efecto de fuego, ¿no? Pero bueno, vamos a darle aquí Cambiar Cambiar Ahí está Felicitaciones Ok, player Conseguimos esta skin Vamos a cerrar esto Esto también Y creo que iba a girar algo más No me acuerdo Aquí sí, en el look de armas Ya conseguí esta Pero quiero conseguir Esta de aquí Y no me quiero quedar con las ganas, player Así que venga, por favor Por favor Solo son diez tiros Venga Venga Démosle Ah, por favor No seas malo Garena Ah, no lo conseguimos, player No lo conseguimos Qué desgracia Creo que tenemos con más giros Eric Vega Un momentillo, pillo Por favor, Eric Estoy en una encrucijada ahora Venga, un giro Ah, ya la tengo Otro giro Ah, fragmentos Creo que puedo lanzar todavía Creo que puedo Eh, aquí Afrodita Es que me están invitando Los de mi clan Y creo que sí voy a jugar, player Espérame un momento Que no me acuerdo dónde es Joder Es ahí Es ahí Es ahí Es ahí Yo sé que es ahí Está vibrando cada rato mi teléfono Me están llamando ¿Qué? ¿Qué diálogos es? Afrodita te invita Ok 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 ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eh Vamos Vamos ¿Qué pasó? Ahí están Eh Afrodita Eric Vega Duelo es Cuadras cuadras Papu No me van a escuchar Y mira Ellos no saben Que estoy grabando eso Y no me van a escuchar Player No me van a escuchar Porque estoy grabando el audio Vamos a ver Vamos a ver cómo sale Ok Eric Después voy a subir al grupo Ellos no saben nada Voy a mover el micrófono Porque me está estorbando ¿Qué te hace el calladito? Mierda ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ok No me escucha No sé qué está pasando Decía que la grabadora no iba a poder grabar Así que no sé No sé cómo va a quedar esto Y por nada más no me compré ni nada Player Ok Mierda Me lo ganaron Perfecto Y ya murieron ¡Pues arca no con! Es que una Es O sea La manifestación AM500 ¿Verdad? Callate Lucy No me escuchan No me escuchan No me escuchan No me escuchan No sé No sé qué me voy a comprar Yo tengo que estoy hablando Y Eric me habla Eric me habla Lo siento Lo siento Estoy desconcentrado Player No sé qué me estoy comprando Chiloco Lale Loco A ver Ay no tengo La gente Acá hay La gente Después de ahí Hay Ya Rival Maged Si La gente Blood Bye food Agá Oh Ok, vamos por el loot Joder, player, joder, joder Vamos a comprarnos Eso de aquí Y yo creo que con eso Basta, ¿no? Lo malo es que no puedo prender mi micro Y no puedo grabar al mismo tiempo No sé si se está grabando aquí el audio del juego Porque hace rato, pues, quise poner mi micro Y no se pudo Cosas del programa Se cagando, se cagando Joder, surprise, motherfucker, maize Ya fue Ya fue No lo vi, player No lo vi Ok Ok Vamos a ver lo que hace, Eric Uy, a Prodita, cuidado Ah, la tumbaron a Prodita Ok, derrota Derrota en esa partida No, 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 no Mirás el maricón Que no lo pudo Otra vez Otra vez Yo también digo Otra vez No, 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 no Inapertable Ok, ok, parece que estaban Vete la fila de chate Porro, maldito No sé qué pasó Porro, vende tus micros No puedo, no puedo prender mi micro La siguiente partida Lo prendo, lo prendo No sé por qué lo digo Si no me estás escuchando No tengo, no tengo casco Estoy para, para los perros Estoy para que me revienten, player ¿Para qué me revienten? Ok, 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 ok Ok Pero, ¿por qué tienen tanta vida? ¿Por qué? Me cago uno acá adentro Ah, no, no te maté No te maté Está ahí fuera, no te maté Está ahí, está ahí Abajo No me ocupé, cabrido No te maté Estoy en el sitio, me ocupé Savoiras No sorry Lo sorry, amiguito Y la bala, oye No es gratis, esto Ahí lo dejo, lo dejo Ahí está, para que no me putee Y justamente Eric, el que me está puteando, es el líder de mi clase Ok, vamos F***, como baja Lo que baja ese player No me cura del todo Ah, joder LULU A1 No, 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 dale, 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 le cayó La concha Qué malo, joder Qué malo Porque Vito no encendía su micrófono No saben que los estoy grabando y están a todo puteando Lo que se van a llevar después No saben que los estoy grabando Ok, 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 ok Ok Eh, qué pasó Están allá Están arriba Están arriba, están arriba los maricas Joder Qué homosexualidad más grande Cuidado que están arriba No sé quién tumbaron Ok, ya lo levantaron Ay, no Lo que le bajaron Madre, loco Pa' qué mierda Se me haces Ok Cuidado Está cubierto Dale sal, Lobito No, la zona te mata La zona te mata La zona te mata Ah, ni modo No No, no No, no Ok, bajo Uy, uy, uy No sé, yo supongo que el hilo nos tocó en todas las partidas Prende tu lecho Joder, buena partida, buena partida, no hice ni mierda, pero buena partida Joder, ok, ok, me despido, player, me despido de una buena vez Me despido de una buena vez Ya, ahora sí, despedite de la gente, estaba grabando y por eso no me podías escuchar Porque no podía grabar el audio Así que toda la puteada que hicieron vos y Lucy la van a escuchar Bueno, players, desgraciadamente en esta parte no se pudo grabar el audio Como pudiste ver ahí en el video, decía que no estaba grabando Así que no vas a poder escuchar la troleada que se llevaron el líder de mi clan y Lucy, ahí a Frodita Y fue una troleada espontánea, por así decirlo, porque no pensé que iba a salir así O sea, yo solamente estaba grabando el video abriendo los vouchers Y como me invitaron, pues, ni modo Salió lo que salió player Muy bien, si te ha gustado el video, pues ya sabes, déjate un buen like Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal para que la comunidad de Free Fire en el canal vaya creciendo Conmigo es hasta aquí y nos vemos en un siguiente video de Free Fire Si te suscribes al canal saldrán más troleadas ¿Cómo estás esperando? ¡Suscríbete!